Vamos a definir los siguientes objetos Una función DR2 en R, que en este caso puede ser cualquier función Un punto AB DR2 y luego dos funciones que van a ir de R a R3 llamada G y H En este caso ambas dos dependen de distintas variables y tienen constantes distintos puntos en su dominio Entonces vamos a ir viendo que es lo que representa cada cosa En el caso particular de lo que pide el ejercicio Nos dicen que la función en definitiva es un paraboloide El paraboloide de X al cuadrado más C al cuadrado Y el punto en definitiva es el punto 1,2 Que es el punto que está graficado acá con su respectiva imagen, que en este caso es 5 Entonces vamos a ver que es cada curva, por ejemplo En el caso que nosotros tenemos G con X y B B siendo en este caso A que vale 1 y B que vale 2 En este caso la curva va a ser de la forma X, 2 y F de X, 2 Entonces, ¿qué quiere decir esto por ejemplo en lo que nosotros vemos a continuación? Si nosotros pensamos en este R3, por ejemplo, como que son las tres variables X y Z Esto quiere decir X es igual a X Porque acá nosotros tenemos en la primera variable Una variable que es correspondiente con la primera variable así derecho como viene Después en el segundo punto, esto es Y Y es igual a 2 O sea que estamos ante la constante Y igual a 2 Que directamente es lo que ustedes ven a continuación Y luego tenemos F de X, 2 que en este caso es el Z O sea, Z en este caso va a ser esta F Para no confundirla de vuelta con la F normal Supóngase que le llamamos F de 1 Es decir, habría que reemplazar O mejor dicho, para reemplazarla acá Vamos a tener X que vale cualquier variable Y 2 en el caso de Y Que en este caso va a valer X al cuadrado más 4 Que es esa función que ustedes ven a continuación O X al cuadrado más 2 al cuadrado Eso sería la definición por ahora Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿cómo se representa en el plano? Fíjense El parámetro X es libre O sea, nosotros nos podemos mover en cualquier punto A lo largo del eje X, no hay problema Ahora, el parámetro Y es fijo O sea que, si nosotros olvidemos por un rato de Z Cuando tenemos X igual a X e Y igual a 2 Como una recta constante Estamos hablando de una recta Y es una recta con Y constante Entonces, por un lado Yo voy a dejar acá en línea punteada Si tomamos eso, la recta en base O digamos en el dominio Es esta recta con Y igual a 2 constante Ahora, si le sumamos a eso la imagen en Z Estamos hablando de que Supongase que, imagínense que acá hay una recta Pero ahora por esa recta pasa un plano que es vertical Y perpendicular al plano XY basal del piso Pero que pasa por esta recta Es un plano que corta de esta manera Entonces, a la parábola Si fíjense que esto tiene forma de parábola Entonces, va a ser una parábola Si nosotros la miramos desde el plano ZX Obviamente no está en el plano ZX Porque está en Y igual a 2 Pero digo, es un plano paralelo a ZX Con Y constante ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener una parábola Con el vértice En este caso en 4 Imagínense que está acá en 4 El vértice y la parábola Va a venir en este sentido A lo mejor no se ve muy claramente Pero esa sería la idea Todo lo que ustedes ven acá Es la imagen Estos son los puntos de la imagen De esa recta Sobre la función De igual manera Va a pasar con F Vamos a ver con el caso de F Vamos a ponerlo acá en F Perdón Lo dije mal H H de Y En este caso Nos va a quedar como A Que en este caso es 1 Y Y después la imagen de 1 Y Entonces acá es similar Pero al revés Fíjense Acá lo que tenemos es que X vale 1 Que luego vamos a tener En este caso que Y Va a valer Y Y luego tenemos la imagen De 1 Y Reemplazando por 1 acá Esto nos va a quedar Z es igual a Y al cuadrado Más 1 al cuadrado Que es 1 Entonces tenemos Y al cuadrado Más 1 Entonces en este caso Nos estamos moviendo Con una recta Con X constante Si la vamos a poner acá En violeta X constante En 1 Y que va variando A lo largo de toda la recta Y de acá la imagen Si la volvemos Desde el plano Z Y Pero obviamente no está En el plano Z Y Sino que es un plano Paralelo a él Acá lo que vamos a tener Es una parábola Con un vértice en 1 En 1 por ejemplo Y que va a cortar A la función De esta forma Como ustedes ven ahí A continuación Entonces En definitiva Variando el punto Que nosotros vamos a tener acá Vamos a tener parábolas Que van a ser En este caso Paralelas a planos De Y constantes Y acá vamos a tener Parábolas En el caso de H Con X constantes Y el corte Va a ser similar Entonces en el fondo Son curvas Básicamente que Cumplen esa condición Ahora Fíjense Otro punto Dice Si F es continua En AB En este caso Si F es continua En este punto Es G continua En A Es decir Olvidémonos De la función superficie Y ahora restrinjámonos A cualquiera de las curvas Tanto puede ser G Como puede ser H Entonces Si la función Es continua Cualquier curva Que pase por el punto Va a ser continua Es decir Es como una condición Indispensable O sea La superficie Si la superficie Es continua Que la función Indica que Como dijimos En el punto anterior Por cualquier punto Que nos acerquemos Al punto en cuestión O cualquier curva Va a cumplir Con la condición De Digamos De continuidad Si es que Obviamente Primero vemos Que es continua El recíproco No es válido Entonces En este caso Las dos parametrizaciones Propuestas Son dos casos Particulares De rectas Hacia las cuales Nosotros podemos Movernos en la función Y es un poco La idea O sea Sabiendo que La superficie Es continua Las curvas Van a ser Continuas En ese punto Ahora Al revés Que lo que plantea Un poco El problema Es Que pasa Si Tenemos Una curva Que es continua Pero la función No necesariamente Es continua Es cierto Porque Vamos al ejemplo Que teníamos En el caso anterior Imagínense Acá La forma de mostrar Es con un contraejemplo Nosotros podemos garantizar Que una curva Sea G O sea H Es continua Pero eso no quiere decir Que la superficie Lo sea Entonces Acá para usar Un contraejemplo Supongas Que usamos El mismo ejemplo Que teníamos En el caso anterior Y ver Cuál sería la idea Entonces Por ejemplo La función En definitiva A nosotros Nos hubiera quedado El límite De x y Tendiendo Al 0 0 De la función X sobre x más y Esto es lo que Hemos visto antes Entonces Que pasa Por ejemplo Una función Donde Nosotros Acá hay que ver Cómo es el gráfico Para tener una idea Pero Que pasa por ejemplo Cuando nosotros Nos acercamos Al punto 0 0 Por distintas curvas Acá Imaginémonos Que vamos a acercarnos Por y Igual a 0 Es decir Por el eje x O por x Igual a 0 Por el eje y Entonces Por ejemplo Si nos acercamos Límite de x y Vamos a definir Curva 1 Que en este caso Es x igual a 0 Curva 2 Que en este caso Es y igual a 0 Ya estoy repitiendo Lo mismo que antes Tendiendo al 0 0 Por la curva 1 De f de x Esto nos va a quedar Límite De y tendiendo a 0 De límite De x tendiendo a 0 De x sobre x más y Entonces En la primera parte Esto se hace 0 Esto se hace 0 Luego tenemos Límite De y tendiendo a 0 De 0 Sobre 0 más y O sea que esto es 0 Sobre algo que tiende a 0 O sea que da 0 Si por el contrario Lo hacemos con el camino 2 Vamos a tener ¿Sí? Al revés Límite de x tendiendo a 0 De límite de y tendiendo a 0 De x sobre x más y Entonces en este caso Esto se va a hacer 0 Y esto va a quedar Como límite de x tendiendo a 0 De x sobre x Que da 1 Claramente Ambos límites De las curvas son continuos Pero Eso no garantiza Que la función Lo sea